En el principio, Dios creó al hombre, pero el hombre quiso jugar a ser Dios. Y lo que antes era fantasía, hoy es realidad. Estás jugando con fuego, Alvieri, con eso de las clonaciones. El Clon, gran estreno, lunes 15 de febrero, 877, por Telemundo. El Clon, gran estreno, lunes 15 de febrero, 877, por Telemundo.